Buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video Bueno Un poco enfermo de la garganta Quise decirme, un poco ronco Pero mucho Bueno, aquí está mi server Para los que queráis Para los que quieran Unirse a mi server, es modo creativo De un mundo que tengo En el En Minecraft Modo creativo Si les gusta Este En la descripción les dejaré La IP Y bueno Este Espero que les guste Es que no noto la IPXE 7 Punto 5 5 Ay carajo 7 5 Vale Punto 22 Ok, bueno Esta es la IP Vamos a dar listo Y bueno Me va a parecer esto Vamos a entrar Para que se den una idea De como es el server Carajo Era Si es de modo creativo Ven Este Este era mi casa El que hice en especial 16 subs 16 subs Y bueno Espero que les haya Gustado Mi server Espero que les haya gustado Mi server Y un saludo a todos Adiós 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 Gracias por ver el video.